Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Y la llevo a Midnight Surrey. Entrando a Colonel Dowher. Atención, es la Treasury Coast Stay. El juez atento. Segundos apenas. Arranca a las competidoras. La largada es mala para la número 6, Shasha Hills. Se queda en el último lugar. Viene rápidamente por la parte externa Lady Alida a tomar la primera colocación. Ataca a una luna. Se acomoda en el segundo. En el tercero está Lafta peleando esa posición con Shosh Idea. Luego intenta meterse en la pelea por la parte de sentada de la cancha. Mignice O'Ree. Por dentro de la Tordilla Money Factor está sexta. En el séptimo viene apareciendo por fuera la Lua Coastal Sea. Luego viene quedándose por el centro la número 5, Birdie Gold. Más atrás aparece el 10. La llevo a Colonel Dowher y han dejado a la número 6, Shasha Hills. En la última colocación está en punta. La llevo a Lady Alida con Lionel Reyes. Ventaja de un cuerpo claro. Sobre Shines Idea con Christian Torre que está en el segundo. En 24-1. El parcial para los primeros 400 metros. Una luna corre bastante cerca hoy con Jaramillo. En el cuarto es Lafta con Jairo Rendón. Allí muy cerca. En el quinto intenta meterse Mignice O'Ree con Luca Panicci. Luego viene quedándose la número 5, Birdie Gold con Sammy Camacho. En los últimos lugares viene apareciendo Money Factor con Miguel Ángel Vázquez. Penúltimo está Costa Alcico, Omar Hernández. Y está última. Chacha Hill con Edgar Prado. 48-4 para la media milla. Está en punta. Lady Alida ataca Shines Idea. Una luna está tercera. Desde el fondo la que mejora bastante por fuera es Mignice O'Ree que viene pasando el cuarto junto a la Llego a Lafta. Luego se viene quedando la Llego a Money Factor junto a la número 5, Birdie Gold. Las demás ya no tienen chance. Está en punta Lady Alida pero tendrá que contener el avance de una luna que por dentro y Mignice O'Ree por la parte externa vienen a buscarla cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef para la Treasure Coast Stay. Lady Alida está crecida pero una luna viene a buscarla por la parte central de la cancha. Está cuerpo y medio. Se defiende Lady Alida. Una luna por la parte externa. Está un cuerpo y se sigue acercando. Una luna. Medio cuerpo. Se defiende Lady Alida. Domina Lady Alida. Insiste una luna en la Treasure Coast Stay. Domina Lady Alida. Insiste una luna pero tarde. Le ganó de punta a punta Lady Alida. Segundo luna. Una luna. Tercero Birdie Gold. Cuarto Money Factor. Un hombreado. . . . .